Me la paso de goodfella siempre con los nemo nikes Volví más recargado mami debes aceptarlo like this shit Que las kingies muevan el ase la dan de nas Para mi son na, otra vez se vio mamá Y no es por amores, varios colores, sabores, habrá cosas mejores Cabrones me dan odio, te juro que los ignoro Mija sigo mi sueño, por eso ya no te lloro Tirando humo y un whisky en las rocas Desde el 2011, malditos modafocas Dios bendiga a todos los ayeres Problemas con la cruz, problemas con mujeres En el segundo piso ya no me cae el 20 Vamos por cash, no dependemos de suerte Que se jodan policías, que se joda tu gang Tus MCs son actrices, tu chica es mi fan Los míos en la calle son, la sensación Cuantas chicas hoy te pidieron el phone Una loca se metió a mi habitación Tú buscas más dinero antes de que baje avión Push el nitro, follow that bitches Estoy adentro, huele a ceviche Aunque se encapriche tu vecina me tiche I want more, follow that bitches Yo no me aburro, vivo rápido, tu vida va lenta Tengo mucha suerte, muerte no me toma ni en cuenta Busco un techo y me río de la tormenta Tengo la necesidad de preguntar si sabe a lo que se enfrenta No todos saben que rollo por aquí Todos quieren dinero, dinero fácil No todos saben que se puede hacer así Ni que cuatro más cuatro no son ocho para mi Estoy bebiendo en la cantina de los sueños rotos Y me tomo las botellas, estrellas me toman fotos Me fumo un cigarro, quito el sabor con un trago Morfeo no ha dormido nada, parece que está drogado Soy un león encaulado entre estas barras pesadas Sin melena pues mi barber no me descuida nada No suelo cobrar los paros Más pienso cobrar por esto y demostrar que el niño necio Los tiene bien puestos, se golatra hasta los dientes Porque antes me hicieron menos, hoy soy más Los buenos son malos en mi terreno Me tiré un freestyle cruzado Con Dios la muerte y el diablo Nadie ganó porque los jueces están de más dopados Estoy sonando pesado Quien lo niegue lo espero Estoy haciendo lo que les conté Y no me creyeron Robaron mi encendedor en la peda que estuve en Marte Honey, suck my dick Porque ya no vuelvo a Marte No tengo solución Tú quieres las visitas Yo quiero la mansión No quiero los views Quiero nenas cebada Romper la fiesta con los míos En la borrachera lío Siempre estoy bien, siempre me va bien De tantas nos salvamos Hoy le digo al de arriba, men Hoy le digo al de arriba, men Con los bohemios de Ciudad Acuña Se hace la crema Quiero esa chica Color vainilla y algo de María Viviendo la vida Probando licores Somos escritores Sin ser autores Sonando en sectores Viviendo 120 La vida es diferente Escucho a tu grupo y lo mando al retrete El gatillo en mi pluma Franco tiros al renglón El desierto en la laguna Un espejismo shéquero Todos quieren ser los buenos Pero no hay que ocupados Esto a base de estrategias Una dosis de pasón Dar sin recibir a cambio La primer paga al autor Luego vienen los halagos Los amigos Pero no te lo tomes tan en serio Puede ser el peor error La actitud inconformista Nunca la de algún campeón No es por copas Ni por oros Ni pequeña exhibición Lo que venga es bienvenido A la mala ley El sabor Siempre el desdí por su lado Fui otro vato con honor A mamá guardé respeto Ella sabe lo que soy Los demás me importa poco Si no están en donde estoy La envidia nunca fue buena Pero sin la admiración De crecer Ser como ellos Poder hacer lo mejor Los que te cerraron puertas Dirán de donde salió Mi mente inquieta Mira hasta donde me llevo ¡Suscríbete al canal!